Bueno, misión cumplida, fueron uno, dos, ahí se ve el cogollito, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y uno que está adentro nueve árboles, nueve árboles, miren el tamaño ahí de los palitos. Entonces, ahí, QAP, otro trabajo más, de alturas, de arborismo, tenaz, trabajo tenaz, pero bueno, entonces, ahí, quedamos pendientes para próximos trabajos, QAP, chao, chao, gracias.